Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenemos Víctor Reyes Guárdala en Barranquillita Guárdala en Barranquillita Guárdala en Barranquillita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita Encontré la cadenita Carmecita de mi vida Encontré la cadenita La tenía Don Víctor Reyes Guárdala en Barranquillita Encontré la cadenita 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 Encontré la cadenita, ahora tengo tu retrato, encontré la cadenita, el mismo pañuelito blanco, encontré la cadenita, y el rezo de tus cabellos, encontré la cadenita, calvecita de mi vida, encontré la cadenita, no sabes quien me la dio, encontré la cadenita, la tenía Don Pico Reyes, encontré la cadenita, guardada emperrecita, encontré la cadenita, que tu me regalaste, encontré la cadenita, con la crizada del lazareno, encontré la cadenita, con la crizada del lazareno negra, encontré la cadenita, encontré la cadenita. Gracias por ver el video.